Música 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 Hola hola y hola amigos Pues sean bienvenidos cuando estrellas a un nuevo video Y pues No toques agua Kilian Habiamos visto Sobre el video en el canal de Cindy Donde el carrito El otro carro Este es el que siempre andamos cargando Y el otro también Siempre le hemos dado uso y pues Se nos arruinó Pues ahorita están en el taller Lo están reparando Y pues en este día vamos a aprender un nuevo viaje Y pues Sinceramente no sé si Este carro Va a funcionar aún también Porque ya Ya el motor ya no sirve ¿Verdad? Y entonces Ahorita Pues Tengo que ir a dejarlo en el taller ¿Verdad? Obligatoriamente lo tengo que hacer Y Yo sé que se necesita un gran dinero Mucho dinero Mucho Sinceramente mucho Pero bueno Lo tengo que hacer ¿Verdad? Este Como decía mi papá Si no tienes Un par de zapatos No puedes andar entre piedras y espinas ¿Verdad? Al igual eso Si no tienes un carro No puedes andar de un lugar a otro Entonces Así es Vamos a Echarle agua Un poquito Acá Puro agua Se le echa a los carros ¿Verdad? Se le echa un líquido ¡Puede agua! Ya A veces se me voy a borrar así Cuidamos agua ¡Mate! ¡Bien! ¿No? ¿Está bien el líquido? ¿Está bien? Entonces ¿Puede agua? Vamos a Vamos a Vamos a llevarlo y una vez por si arrancó pues como les estaba comentando su amigo lar y sus amigos yo también como dije ahí en el vídeo de ayer que este carro ya no funcionaba por eso que ya que ya no le hemos dado uso que ya no arranca presiona el gas, quiero ver cómo está el humo de esto porque el de que estaba ahí con el mecánico ayer salía humo negro todo negro está el carro del pastor que decían ayer sé que suerte tengo de que arrancó porque en serio de que este carro ya no ha alcanzado o sea corregir el motor que ya no siria tira humo que es humo negro que pasa y ya también ya no tiene fuerza si ya no ya no se da y ahora esta pues vamos a dejar en el taller sinceramente se necesita mucho dinero igual el otro también lo tenemos ahí en el taller bueno verdad hay muchos comentarios negativos ahí positivos verdad yo sé que yo sé que nos van a ver muchos ahí si sin modo verdad los carros son así los carros son así verdad cuando se 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 descomponen pues hay que repararlos pero con mucho dinero si ahora este carrito pues se lo van a arreglar el motor a nueve mil gertzales nueve mil gertzales amigos verdad eso es lo que necesito en este carro mucho dinero y pues se lo iría a dejar y el otro está en el taller si está en el taller a ver que pasa si si no a ver si no vas a llevar porque no nos vas a llevar hay que dejarlo bueno pues ahí estamos amigos al ratito estaremos grabando de nuevo para ustedes la verdad es que vean todo donde vamos a ir a dejarlo gracias ahí está eso eso ya lo puedo a ver a ver a ver a ver a ver ahí está mirá está empacando lo que ya se va a ir a ver a ver a ver Por si un caso necesita más de alguna de las piezas acá, que ya como ustedes vean, me avisen, para comprarle ahí una besa, para meterla, porque ya no se va a hacer otro gato. Cuando venga aquel tercero de aquí. Simón, bueno, él tiene mi número de abajo, porque me marca. Son pilas de, ¿eh? Las piezas aquí están acá atrás. Oh, ahí están. Bueno, amigos, ahí está. Así está hecho esta cosa. Antes les daba problemas también. Todo esto de desarmar. Ahí estamos, amigos. Entonces, no tengamos todo eso. Nervos. Ahí está todo lo que está acá. Lo van a desarmar. No. Ah, sí, es cierto. ¿Le van a poner otro? Sí, esos son bien. Igual esa, que está allá, mira. Bueno, pues, ni modo, a ver, esperemos que todo salga bien con esto. Sí. Sí, esperemos en Dios. Sí. 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 Esta es la tapa de este Bueno, entonces amigos, acá nosotros vamos a dejarles un video, ya nosotros habíamos grabado anteriormente cuando salimos de la casa Y pues ya les había dicho de que este carro ya no daba más Bueno, ahora pues el otro carrito, el B6, ya pudimos arreglarlo, pero mucho dinero Sí, ahora que sí, nada más tenerlo Sí, mucho dinero, ahí compramos llantas nuevas Y arreglaron de las llantas, también de la llanta delantera Y pues mucho dinero se fue, ¿verdad? Ah, también gracias a un amigo, ¿verdad? Que nos apoyó en algo Voy a ver acá Acá está, Lorenzo Lorenzo Gracias a un amigo, Lorenzo, ¿verdad? Que nos apoyó con su granito de harina para arreglar los carros, ¿verdad? Yo se los agradezco Sinceramente yo no tengo palabras para ti Y al igual como estaba diciendo en el video allá con Jessy, ¿verdad? Muchos no quieren trabajar, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé por qué, ¿verdad? A mí me gusta trabajar, a mí me encanta trabajar, me encanta, amo el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo bueno Bueno, entonces ahí está más de alguien, ¿verdad? Entonces ahí está el motor y está desarmado Ahí está, miren, ¿verdad? Para que vean también de que no es mentira, ¿verdad? Sí, para que vean que en verdad que no funciona Sí, bueno Exacto, entonces así que sobre de las ayudas, como les digo, pues ahí nos den un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí Para que vean mi papá también de que ya hice el trabajo Sí Bueno, pues ahí estamos amigos, ya vieron todo esto Nos vemos en el próximo video, saludos cordiales para cada uno de ustedes Hasta pronto